Como te quise mi amor, jamás te van a querer Sé que en tus ojos me van a encontrar cuando lo mires a él Y nunca más me volviste a llamar, será tan fácil de olvidar Cómo puedes vivir sin mí, si yo me muero por vos Cómo se va, se va la vida, mi corazón, mi corazón, nunca te olvida Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... ¿Dónde estarás corazón? ¿Por qué me dejaste? Perdí totalmente el control, voy por mucho más Soy como un tornado que arrasa por donde pasa Soy esa avalancha que entrará a tu casa sin antes golpear Cómo se va, se va la vida, mi corazón nunca te olvidar No, 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 no Cómo se va, se va la vida, mi corazón nunca te olvidar No, 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 no te extraño nada, absolutamente nada Y otra vez, otra vez Soy esa avalancha que está a punto de caer Mi corazón nunca te olvidar No, 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 no Gracias.